Cada vez está más claro que estamos en el sexenio de las mentiras. Fíjate, cuando le conviene, López Obrador nos sale con este cuento de que no podemos meternos en la política de otros países. Nosotros no podemos inmiscuirnos en la política de otros países, de otras naciones. Cuando Biden le ganó las elecciones para la presidencia de Estados Unidos al amigo de López Obrador, a Donald Trump, no quiso reconocer el triunfo de Biden. Un mes y medio se dedicó a repetir el mismito cuento. Nosotros tenemos que aplicar los principios de no intervención. Tenemos que ser respetuosos de la decisión que tomen los pueblos, que tomen los gobiernos extranjeros. Ah, pero ¿qué tal cuando se trata de defender dictadores? Ahí se le olvida todo ese cuento de no intervenir en la política de otros países. Ahí está su apoyo, por ejemplo, a la dictadura cubana. Quiero también expresar abiertamente mi gran satisfacción por constatar que Cuba tiene un extraordinario presidente, Miguel Díaz-Canel. ¿Un presidente extraordinario? ¿El que reprime y mete a la cárcel a cualquiera que se atreva a oponerse? Llegó el momento, señores. Vámonos para la calle, vamos a luchar por la libertad. Este pueblo no resiste más, señores. Nos están matando aquí. Represión, represión y represión. Igual cuando se trata de apoyar a Evo Morales, también se le olvida todo el cuento de la no intervención y él decide quién es un buen gobernante en otro país. Respeto al presidente de Bolivia, Evo Morales, y lo considero un buen gobernante. Otra contradicción. Canceló su visita, ¿te acuerdas?, a la Cumbre de las Américas en Estados Unidos para defender a los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y apenas la semana pasada canceló su presencia a la CELAC como un acto de protesta en defensa de Pedro Castillo de Perú. Pues no que él no intervenía en la política de otros países. Entonces, por lo visto, eso no aplica cuando se trata de defender a Trump o a sus amigos dictadores. Pero ya de plano, la gota que derramó el vaso, o sea, la contradicción máxima, el absurdo total, es ponerse del lado de Putin en la injusta y atroz invasión a Ucrania, reclamándole a Alemania su apoyo a Ucrania, que no ha hecho más que defenderse de una injusta invasión rusa. O sea, de veras que la política exterior de este gobierno, si es que merece ese nombre, no solamente es incongruente, es esquizofrénica. O sea, ahora resulta que quien felicita a López Obrador por su política exterior es la embajada de Rusia. O sea, el país invasor, el que injustamente desencadenó la guerra. Ahora, yo creo que es hora de exigirle al presidente de todos los mexicanos que rectifique, que piense en los intereses de México y que se porte a la altura del momento que está viviendo el mundo. México es un gran país, tiene todo para destacar en el mundo y es también una democracia y debe inscribirse claramente en el ámbito de los países que respetan y promueven los valores democráticos y practican una recta solidaridad con libertad y con justicia.